Melissa Martínez se cambió el look verse más mamacita, santísima soltería. Melissa Martínez se ha mostrado muy feliz y contenta con su vida en las redes sociales. Aunque una ruptura no es fácil, pues el año pasado se divorció de Matías Mier. Ella ha sabido manejarlo públicamente. En ese orden, parece ser que está cerrando capítulos. Así lo revela su cambio de look. Matías, por su parte, no revela nada sobre Melissa en su contenido, por lo que se supone que su trabajo es lo que le preocupa. No obstante, en días recientes, se le vio con otra mujer, y hasta en familia. Lo que importa, eso sí, es que Melissa está dispuesta a comerse al mundo. Luego de sus vacaciones en Emiratos Árabes, parece haber llegado recargada y feliz. Melissa compartió un vídeo en el que probaba una mezcla de colores en su cabello. Se lo pintó de negro, naranja y rojo, pero al final se dio cuenta de que el rubio era lo que le quedaba mejor. Por lo que siguió adelante y se decidió a ponerle un tono más. Los admiradores de la periodista se volvieron locos por su estilo y empezaron a elogiarla en los comentarios de la fotografía. Enamorados y encantados por su cabello, los internautas le dijeron, tu pelo oscuro también te queda divino. Todos te quedan bien, amiga, me encanta cómo quedó eso. Eres 100, 000 veces más hermosa. Hermosa entre las hermosas, divina.